Cuba Información La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado 40.000 millones de dólares para Ucrania, la mayor parte en armamento. Es el mayor paquete para un país en guerra desde Vietnam. Los gobiernos de la OTAN apuestan por armar al régimen de Kiev y sus milicias neonazis y por apoyar su política de cerco y asfixia de la población de habla rusa en Donbass y, con todo, debilitar a Rusia como potencia global. Quien se beneficia de todo esto es evidente, el gobierno de Estados Unidos y ciertos sectores estratégicos de su economía. Es la industria del gas licuado y el fracking, pero, por encima de todo, el principal beneficiario es el complejo militar industrial. Son megaempresas como Lugit Martin, Rayquion, Boeing, Nostrof Drummond o General Dynamics, estrechamente conectadas con el poder político a través de sus redes de cabildeo y puertas giratorias. El actual secretario de Estado, Antony Blenken, por ejemplo, procede de Pine Island Capital Partners, una de las grandes firmas de inversiones en el sector de defensa. El presupuesto anual del Pentágono es de 740 mil millones de dólares, tres veces el de China y diez el de Rusia. Estados Unidos exporta casi el 40% de todas las armas del mundo. Hasta la guerra de Ucrania, su mayor comprador era Arabia Saudita, que en los últimos ocho años ha utilizado este armamento en la guerra de Yemen, con un saldo de más de 100 mil vidas. Una guerra, qué curioso, sin enviados especiales, ni entrevistas, ni tertulias en los medios de comunicación al servicio de la OTAN.